Contienen hasta 251 veces más virus en sus fosas nasales que los no vacunados. También hay estudios que nos demuestran que los vacunados pueden contagiar hasta 8 veces más que los no vacunados y que pueden transmitir, por lo tanto, nuevas variantes. Las cifras de muertos y efectos adversos a los sistemas de notificación como VAERS, teniendo en cuenta que se notifican apenas entre un 1 y un 10% de estos efectos adversos, y sin embargo son espeluznantes. Cualquier otro fármaco habría sido prohibido, habría sido retirado de la circulación, con mucho menos. Y si esto es un completo despropósito para la vacunación de los adultos, mucho más lo es para la vacunación de jóvenes, adolescentes y niños, ya que éstos apenas sufren la enfermedad. Si la sufren es muy leve y la mortalidad en ellos es preciosa.